de verificar qué es lo que está pasando a nivel internacional. Nos vamos a trasladar directamente hasta Washington con Sofía Pizani, quien tiene todo lo que está sucediendo de algunos temas que están llamando la atención y de hecho algo que ha alertado completamente a los estadounidenses, los edificios antiguos que tienen más de 40 años. El presidente Joe Biden visitará en las próximas horas el área afectada. Se está hablando ya de más de 100 desaparecidos. Las víctimas están sumamente preocupadas, los familiares de las víctimas y los vecinos que todavía hay algunos edificios que datan de la misma construcción del mismo tiempo de los años 80. Y de hecho se reporta que el presidente Joe Biden estará visitando. Son 12 fallecidos y 149 desaparecidos tras el desplome parcial del edificio Champoon Tower en South, en Surfside, Florida. Así que tenemos todo este reporte que la periodista Sofía Pizani de La Voz de América nos da. Nos enlazamos contigo. Muy buenos días. Cuando casi se cumple una semana, continúan por séptimo día consecutivo la búsqueda de personas en los escombros del edificio Champagne Tower Sur, en el que hasta el momento se han reportado como fallecidas una decena de personas y se siguen reportando como desaparecidas 190 personas. Las autoridades de Miami-Dade han dicho que más de 250 rescatistas están trabajando las 24 horas del día en la búsqueda de sobrevivientes. El tiempo de lluvia durante todos estos días ha retrasado el proceso, según han declarado las autoridades. Mientras tanto, los familiares aguardan a las afueras del lugar con la esperanza de que puedan encontrar con vida a sus seres queridos. Por su parte, la Casa Blanca anunció el martes que el presidente Joe Biden estará visitando el área de Surfside este jueves, en el que planea reunirse con familiares de los desaparecidos. Por otro lado, el presidente Joe Biden defendió el martes su plan de infraestructura en Wisconsin, donde declaró que Estados Unidos necesita urgentemente una inversión generacional en su infraestructura, ya que el martes buscaba convencer a los votantes sobre los beneficios económicos del paquete y parte dígida de 973 mil millones que todavía enfrentó un incierto en el país. Biden viajó a La Cross, en Wisconsin, con una población de 52 mil habitantes y recorrió su centro de transporte público, destacando proyectos, incluidos autobuses híbridos y equipos de reparación de carreteras que recibirían fondos adicionales de la factura de infraestructura. Argumentó que el paquete, que se mantiene unido en gran parte por la promesa de millones de nuevos empleos, es una forma de que Estados Unidos afirme tanto los principios de la democracia como el poder económico que puede provenir de inversiones dramáticas en el futuro del país. Desde Surfside, Florida, Sofía, Pisani, Boste América.